Tres equipos de científicos diferentes en dos continentes llegaron a conclusiones similares. Tras analizar datos de Suráfrica y Reino Unido, las infecciones por Omicron resultan en una enfermedad más leve que la dominante variante Delta. Este hecho ofrecería la esperanza de que el aumento actual de contagios no sea tan catastrófico como se temía, a pesar del aumento vertiginoso de los casos. El análisis preliminar sugiere que los casos de Omicron tienen un 15% menos de probabilidades de enviar al paciente al hospital y un 40 menos por ciento de probabilidades de extender las permanencias en los centros de salud por más de una noche, en comparación con Delta. Pero el menor riesgo de hospitalización de Omicron también parece deberse en gran parte a la inmunidad de esas poblaciones. Muchos de los infectados ya tenían protección contra enfermedades graves, ya sea por infecciones previas o por vacunas. Y como en Ginebra recordó la OMS. Es importante recordar que la gran mayoría de las hospitalizaciones y muertes ocurren en personas no vacunadas, no en personas que no recibieron refuerzo. Y debemos tener muy claro que las vacunas que tenemos siguen siendo efectivas contra las variantes Delta y Omicron. En Estados Unidos, Nueva York y la capital Washington D.C. se han convertido en el nuevo epicentro de la pandemia debido a Omicron, con cifras de contagios récord. Entretanto, los reguladores de salud de Estados Unidos aprobaron para los mayores de 12 años dos píldoras contra el COVID-19, la de Pfizer y de Merck, proporcionando finalmente dos medicamentos fáciles de usar para combatir la creciente ola de infecciones por Omicron. Tal como lo hemos hecho con las vacunas y los tratamientos con anticuerpos monoclonales, nos aseguraremos de que la equidad esté en el centro de la distribución de antivirales. Sin embargo, con base en los estudios publicados de ambas farmacéuticas, se deduce que la preferida sería la de Pfizer, llamada Paxlovid, y se convierta en el tratamiento de primera elección contra el virus, gracias a sus beneficios superiores y sus efectos secundarios más leves en comparación con la píldora de Merck. Jacopo Luzzi, Voz de América.